Señores, ese mecanismo lo usó el doctor Joaquín Balagueres. Ese mecanismo lo usó el doctor Leónel Fernández Reino. Ese mecanismo también lo usó Danilo Medina. El mecanismo de auditar las entidades públicas es un mecanismo válido para poderse dar cuenta. Es una de las herramientas para poderse dar cuenta de sus servidores públicos. Hay entidades de esas que tienen más de 5.000 servidores públicos. Hay servidores públicos de esos que tienen teléfonos pero que ya no lo están usando. Hay otros que ni siquiera teléfonos tienen registrados en las nóminas, que no se saben ni dónde están. Y la única manera, una de las únicas maneras, es manera física presencial. ¿Por qué al PLD le ha hecho como esa ronchita y le ha molestado eso? Precisamente porque dentro de las instituciones públicas hay muchas personas que no van a trabajar, no están siendo responsables con lo que tienen asignado sobre sus hombros. Entonces, una de las partes que favorece desvinculamiento es cuando usted no responde, cuando usted no es responsable con las asignaciones que tiene sobre sus hombros. Por lo tanto, esta actividad que se va a hacer de manera transitoria en estas primeras 25 instituciones del Estado por un mes para revisar de manera presencial, comisiones estarán de la Contraduría, de la Tesorería, trabajando instituciones por instituciones. Yo he pasado por eso muchísimas veces. ¿Y qué? Porque yo estoy trabajando y estoy laborando. Ahora, en mi misma institución pasa eso, que hay gente en la nómina que nosotros todavía no hemos podido identificar ni dónde están y hemos hecho todo lo posible buscando, llamando, y no ha sido posible. La institución está dentro de la 25. Claro, está dentro de la 25. Entonces, de una manera presencial se va a poder rectificar si esa persona es una botella, como dicen, o si está cumpliendo con sus funciones. Eso es simple. Luego, de estas 25 instituciones, vienen otras instituciones, hasta cumplir con todo lo que es el tren del Estado. Yo lo veo algo prudente, ¿verdad?, para sanear la nómina del Estado. Eso es lo que esperamos. Bien. Gracias, Fulvio. Yerian, adelante. Miren, ayer, cuando yo vi este anuncio, llegué a la conclusión de que el gobierno cree que los dominicanos somos un grupo de estúpidos. Y yo digo esto porque inmediatamente yo vi esta información. Como yo no soy experto en el área, conversé con un experto en el área, que es mi esposa, que maneja una nómina electrónica de más de 600 personas, de tres empresas, incluyendo esta, y que es auditora. Le digo, pero explícame esto. Esto no se puede identificar, ¿eh?, una gente que esté cobrando y no trabajando. Me dice ya como montar bicicleta y masticar un chicle. Tan sencillo como eso. Sí. El supervisor de área tiene que tener control de su... Tan sencillo como eso. Es lo que yo decía. Señores, es mentira. Aunque le quieran a ustedes decir, eso es mentira. Y ya, que aquí hay gente que habla, yo tengo en mi mano aquí gente que están cobrando en dos instituciones y que en una a la dos no trabajan. ¿Y son de PRM o de... Y son de PRM, ellos lo saben. Yo lo tengo aquí. ¿En cuál institución? Y le dije a esa persona, y le dije a esa persona, renuncia de una de las dos. Sí, lo correo. Porque si no, te lo voy a decir. La tengo en mi mano. Ahora mismo se va a... Tiene que renunciar de una. No, no va a renunciar porque tú sabes quiénes son y dónde están. No, 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 no. El arqueo se está haciendo precisamente para eso. En educación y en el ayuntamiento. Para eso se está haciendo el arqueo. Con el mismo horario. Y como tú cumples. No, no, hermano. Qué sencillo es eso. Espérate. Como yo lo sé. Y yo no lo sé. Mira, si es electo, si es un regidor, puede estar... No es regidor. Ah, pues ya no. Francis, recuerda que cuando yo digo algo aquí... Y un profesor y un monitor. Si hay un regidor. Pero en diferentes... Ahora, Carolina, hay la función de maestro. En el gobierno del PLD, eso inundó la nómina del Estado. Pero que, miren, señores. Puede ser técnico. Y yo nunca escuché a Yelian con eso aquí. Es que no estamos... Yo no era comunicador cuando eso. No, tú sí. Yo no era comunicador. Sí. En los últimos... Sí. Yo entré aquí. Tú era comunicador. Yo entré aquí ya en octubre de 2019, ¿verdad? Por ahí fue. Sí, pues tú era comunicador aquí. Y el PLD inundó la nómina con tu duplicidad y tú nunca dijiste nada. Espérate. Y el Yelian tú estaba aquí cuando Danilo. Sí, sí. Porque yo estoy pensando. Pero en la parte final. Ahora, yo le estoy diciendo... Pero eso pasaba. Sí, pero está bien. Si ustedes van a justificar con que yo, por ejemplo, no lo decía antes... Lo primero que tiene que hacer es denunciar. Entonces, nos vamos a pasar los cuatro años diciendo que yo no lo decía. Lo que tiene que importar aquí es lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué te pica? ¿Lo estamos haciendo? Atención, producción. Vamos a empezar. Atención, producción. A mí se me ha criticado que no le permito hablar a los demás. Y yo en silencio escuché cada uno de los planteamientos. Lo que pasa es que te pica lo que yo tengo en la mano. ¿Y por qué te pica? Julio, me vas a obligar a decirlo. Bueno, pero el arqueo... Pero me vas a obligar a decir el nombre. Pero dilo nombre, dilo nombre. El arqueo es necesario para eso. Para eso. Ven, tráeme la cámara. Lo lamento. Tráeme la cámara. Para eso el arqueo es necesario. Para que Julio sepa cómo esto se maneja. Es que yo sé cómo que se maneja. El arqueo es necesario. Miren esta nómina. Miren, señores. Para eso es que se está haciendo el arqueo. Para evitar eso. A los que están actualmente y a los que estaban antes. Porque no es escondiendo. Está bien. Para eso es que se está haciendo. Está bien. Vamos a dejar que él desarrolle el sistema. Miren esto. Déjame ver. Aquí tenemos una persona que es director de la policía municipal de San Francisco de Macorís. Encargado de la policía municipal. ¿Verdad que sí? Sí. En el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y también es profesor de Tanda Extendida en una escuela de San Francisco de Macorís. ¿Qué horario es la Tanda Extendida? El día entero. Hasta las tres o las cuatro. ¿Qué horario se trabaja en el ayuntamiento? Hasta las cuatro y media. Eso es público, señores. Pero para eso es que se va a hacer el arqueo. Pero para eso es el arqueo. Pero ese es un dirigente del PRM. Pero para eso es el arqueo. Ese es un dirigente del PRM. Pero no importa quién sea. Para eso es el arqueo, precisamente. Y no que se va a hacer. Él debe de renunciar al ayuntamiento. Claro. No a lo que quiere. Pero no solamente es. Es que el ayuntamiento tiene uno de los salarios más deprimidos. Miren. Entonces tú optas por el de mejor condición. Ven que te voy a decir. Deprimido, deprimido. Ven que le voy a dar otro dato. Dice Amado. Le voy a dar otro dato. En una escuela. Eso no hay que negarlo. El ayuntamiento no tiene una política de salario que le rinda satisfacción en ciertos puestos. Por ejemplo, hay directores que ganan hasta 5 mil, 8 mil pesos. Bien. Estamos hablando de la función. Miren, en una escuela de aquí de San Francisco de Macorís. Pero vale decir que eso no es culpa de la alcaldía. Eso es una estructura que está ahí diseñada. Vamos a dejar que desarrolle las ideas. Que se mejore. Bien, bien. Vamos a dejar que desarrolle. Es para que tú no sigas con... Lo vas a denunciar tú. Dale, dale. Que lo denuncie. Sigue, sigue. Atención, los santos del PLD que no tenían doble... Tú estás oyendo... Doble empleo, hasta tres veces lo tenías. Cuando son los míos que lo hacen, lo justificamos. Cuando son los otros... Acaba de admitir. Acaba de admitir. Miren. No. Si ustedes van a seguir... Acaba de admitir. Cogió el gancho, como se dice. Cogí el gancho. Si ustedes van a seguir... Si ustedes van a seguir con esa estrategia... Ustedes no. Vamos a seguir... Yo estoy tratando de mediar. Vamos a seguir en una escuela. En una escuela. Lo que yo quisiera que ustedes me permitan es, en el tiempo que me corresponde, que me lo han incidentado... Cógete el mío, que ya yo dije lo que iba a decir. Cógete el mío. Ustedes me criticaban a mí cuando yo lo incidentaba a ustedes. He dejado de hacerlo y ahora ustedes no aguantan el fuetazo que le estoy tirando. Es que tú quieres manipular la situación. Tú estás manipulando. ¿Por qué tú estás manipulando? Me estás diciendo que estoy manipulando. ¿Por qué tú estás manipulando? Vamos a buscarla ahí. ¿A dónde? ¿Tú sabes por qué tú estás manipulando? Tú traes el caso del PRM que tiene doble duplicidad y no trae los casos del PLD. ¿Tú sabes por qué? Porque el PRM tiene un año en el poder. Ah, ahí es mucho un año. Es que el PRM están diciendo. Y ustedes duraron 16. Y ahí botellas que son de ellos. Con gente entre empleo. Vamos a dejar que termine la idea. Vamos a dejar que termine la idea. Y por eso que te ha picado, porque se va a revisar todo. Todo se va a revisar. Yo no cobro. Todo se va a revisar. Yo no cobro. Todo se va a revisar. Lo de nosotros y lo pasado. Todo se va a revisar. Pero eso es lo bueno. Ese debe de ser el punto. Raro. Todo. ¿Y tú crees que es verdad que se va a pasar? ¿Tú crees que no me lo ha picado? Le voy a otro dato. Por eso que le ha picado. Ellos están comprometidos con eso. Se van a revisar. Por eso que le ha picado. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Julio, tú no aguantas este debate. ¿Cómo que no aguantas? ¿Cómo que no aguantas? ¿Tú sabes lo que están haciendo? Se hizo una auditoría en educación. Y había gente que lo tenían en el distrito. Y como no tenía ninguna función. Ni tampoco la tenían en la escuela. Lo mandaron a llenar requisitos ahora. A llenar requisitos de un trabajo que no hicieron. Lo pusieron a llenar notas. Estás como si hubieses sido maestro. Que no hicieron el trabajo. Eso está ahí. Y te puedo revelar los nombres. Pero ven acá. Todos los maestros que nombraron sin pasar la prueba. Que no estamos hablando del pasado. El PDD lo nombró. Sin pasar pruebas. Ah, no. No se puede hablar del pasado. Y está lleno del pasado. La mayoría de los maestros que hay. Gran parte de mi parte. Gran parte de esos maestros, amados. No pasaron los exámenes. Y otros que sacaban 100. No lo ponían. Adelante. Buenos días.